Somos una derecha achorada y bruta. No lo somos. Aquí está Porky. En mi opinión, ha debido dejar que el tipo de cambio flote desde hace un mes y que llegue a 5 soles, 6 soles y que la gente más pobre sienta lo que va a vivir ahora futuro. Que se vaya a la ***. Sagasti, oye, comunista, conquerista, ¿no? Terrujo, chaleco, 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 chaleco. Muerte a Serrón. Y a Castillo. Ignorante de ***, ¿no? Hay que enterarte de lo que pasa en el mundo. Pues niña violada, voy a decirle, mira, nueve meses te pongo un hotel cinco estrellas, ¿ya? Con piscina y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!